¿Sé que están preparando distintos temas? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos listos todos? Bueno, quiero partir agradeciendo la presencia de todos ustedes. Buenos días. Quiero decirles que después de 15 años, es la primera vez que me dirijo e invito a la prensa, ya no ocupando un cargo público. Después de haber sido diputado, presidente de la Cámara, subsecretario de Hacienda y ministro de Energía, como ciudadano absolutamente ahora sin autoridades y que su único destino ahora es partir a su casa. Quería agradecerles sinceramente estar acá. También quiero expresarles que también por primera vez voy a leer una declaración y hoy día, por primera vez, en lo que fueron otros 15 años, no voy a aceptar preguntas porque creo que todo lo que quiero decir está reflejado en mis palabras escritas, que también se les entregará una copia. En primer lugar, quiero expresar mis palabras de reconocimiento, admiración y estima hacia el presidente de la República, don Sebastián Piñera. Ha constituido un honor para mí la confianza por él entregada al nombrarme primero subsecretario de Hacienda y posteriormente ministro de Energía. Apoyar la reconstrucción nacional, participar en la conducción económica y liderar la Estrategia Nacional de Energía son materias trascendentes en las que le agradezco al presidente haber podido contribuir durante estos dos años. En segundo término, quiero expresar mi inmensa alegría por el acuerdo, las posibilidades de retomar el diálogo y las soluciones encontradas para Aysén. Como lo dije desde el primer día, como autoridad de gobierno, pero especialmente como magallánico que ha vivido esa realidad de zona extrema, siempre creí que muchas de las medidas solicitadas serán justas y plenamente legítimas. Me alegra que temas que he planteado al menos desde el año 2003, como el perfeccionamiento de la zona franca o el del 889, hayan sido finalmente recogidos. Mi reconocimiento, también a Iván Fuentes y a la Mesa Social, así como, y quiero enfatizar esto, mis disculpas sinceras si en alguna actuar o decisión los traté injusta o indebidamente. A continuación, deseo expresar algunas reflexiones sobre mi renuncia. La primera y la más importante, mi renuncia es absolutamente una decisión de naturaleza política, ante visiones distintas. Reitero, no es un tema exclusivamente personal, si bien implica mucho dolor individual. Es una decisión que estimo de coherencia y dignidad política. Primero, soy el rostro visible de una línea de acción que acordamos como gobierno, que ante la opinión pública fracasó. En efecto, ante la región, ante el país, ante la Cámara de Diputados, ante ustedes, la prensa, fui quien defendió y exigió que no se podía negociar con violencia, que se debía superar el bloqueo, quien rechazaba las tomas de caminos y puentes antes de conversar, requería tratar materias específicas en mesas separadas, criticaba al asambleísmo, etc. Personalmente, no compartía inicialmente algunas de estas tesis, pero el peso de sus argumentos fue finalmente convincente, y racionalmente cambié mi parecer, o, adoptado el acuerdo por el comité político, lo asumí, lo respeté y lo defendí con todas mis fuerzas y argumentos. Todo ello se modificó en un día. Con esas nuevas condiciones, sin duda podríamos haber llegado a un acuerdo semanas atrás y evitar tanto dolor en Aysén. Puedo entender el cambio de criterio. Incluso puede ser la única salida necesaria, pero siendo yo, ante el país, el representante de otros caminos, es preferible, es digno y es responsable presentar mi renuncia. Reitero, puedo entender el cambio de criterio. Incluso puede ser la salida necesaria, pero siendo yo, ante el país, el representante de otros caminos, es preferible, es digno y es responsable presentar mi renuncia. Segundo, al cambiarse el mecanismo de resolución del problema, en la práctica, se redujo enormemente mi capacidad de actuar como ministro en el futuro. En efecto, les pregunto, ¿en qué conflicto sectorial, o en cuál región, o ante qué tema, ahora puedo ser un interlocutor? Por ello, por el bien del Ministerio de Energía y su rol en los desafíos del futuro, también es correcto y es responsable renunciar. Tercero, en medio de un conflicto, nuevamente cambiamos nuestras posiciones. Nos critican unos por considerar una equivocación ser en este momento, y otros, por estimar que si este iba a ser el resultado final, debimos habernos evitado tres semanas dramáticas y actuar distinto desde el inicio. También alguien debe asumir responsabilidad por esa política y, al parecer, debo hacerlo yo. Solo quiero hacer una reflexión personal. Siempre he pensado que una de las pocas cosas que hace tolerable la política es trabajar en equipo, con visiones conjuntas, y si no amistad, al menos un razonable compañerismo. Me enteré, solo por la prensa, de muchos de estos cambios de rumbo. Reitero, mi exclusión pudo ser necesaria, incluso imprescindible, pero hay formas que se deben necesariamente guardar. Reitero, mi exclusión pudo ser necesaria, y lo más probable, imprescindible, pero hay formas que se deben necesariamente guardar. Finalmente, estoy convencido que mi renuncia es un tema absoluta y totalmente irrelevante. En escasos días, mi renuncia será olvidada, y espero no genera un debate inconducente. Lo verdaderamente importante es que todos, gobierno y oposición, líderes políticos y sociales, Santiago y regiones, enfrentemos correcta y seriamente, en fondo y en forma, los desafíos del país. En Chile, hay demasiado por hacer, y tanta la gente lo necesita. Eso es lo verdaderamente relevante. Por ello, le deseo solo lo mejor, a mi gobierno, y en especial al presidente Piñera. Mi dimisión, mi renuncia, precisamente tiene ese sentido. Responsabilidad política personal, para trabajar por Chile. En términos individuales, profesionales y políticos, estos dos años, fueron un desafío de enormes responsabilidades. A la par de una ocasión notable, de servir a mi patria, y de colaborar con un histórico esfuerzo, buscando siempre lo mejor para Chile y su gente. En términos más amplios, mis 15 años de servicio público, serán un recuerdo imborrable, una oportunidad maravillosa, que agradezco a Dios, a mi señora hijos, padres y hermanos, y a mi partido, la UDI. Muchas gracias. Gracias. Gracias.